Está confirmado ya el Clásico Nacional en semifinales, un juego donde me parece que llegan muy parejos los dos equipos, pero Chivas debe de tener especial cuidado con el arma más letal de la América. No es Diego Valdés, no es Julián Quiñones, no es Henry Martín, esa arma letal se llama arbitraje y si Chivas quiere ser campeón tendrá que imponerse en esta semifinal a la América y a los árbitros. ¿Qué opinan ustedes de esta situación después de ver lo que ocurrió en Pachuca? ¿Creen que el arbitraje podría favorecer a la América contra Chivas? Déjenlo abajo en los comentarios. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Ya lo saben, me pueden encontrar en todas, en todas las plataformas como Jesús Bernal para que vayan y tengan acceso a muchísimo más contenido. Y sin más preámbulo, comenzamos con este video, con las últimas noticias de las Chivas. Y sin más preámbulo, comenzamos con este video, con las últimas noticias de las Chivas. América contra Pachuca me dejó en claro que hay un reglamento para la Liga y hay un reglamento para el América. Jugadas similares. La de Guamerucito García, del Toluca, roja. Jonathan Dos Santos con el América, amarilla y ni la vio el VAR. Ni la vio el VAR, ni le mandaron llamar al árbitro. Jugadas similares. Y es algo contra lo que Chivas tendrá que luchar en esta eliminatoria. Ya con el VAR incluido, América no es un equipo que juega con 11, tampoco con 12. El América es un equipo que juega con 16. Los 11 de campo, más el árbitro, más los asistentes, más el cuarto árbitro, más el VAR. Así es que el Guadalajara tendrá que imponerse a todas estas circunstancias. Y sé que lo pueden hacer en realidad. A este partido, América no llega bien. Chivas tuvo un mucho mejor cierre de torneo que el América. Y hace un año ya los echaron. Y era esta misma base de jugadores. Sí, en CONCACAF el rebaño quedó eliminado. Pero me parece que fue una lección muy grande para Fernando Gago que a partir de ahí el equipo retomó el camino. Hoy me parece que no hay duda de que con el arbitraje, sin el arbitraje y a pesar del arbitraje, el Guadalajara se tiene que imponer a la América. Solo hay que tener cuidado con esa situación. No hay que reclamar. No hay que darle duditas adentro del área. No hay que hacer cosas raras para reducir el margen de error. Y que no le piten con el otro reglamento a la América. Solo espero eso. Solo espero eso. Que no quiten y que tampoco den. Que sea un arbitraje parejo. Y que Chivas no tenga que jugar contra 16 para poder avanzar de ronda. Desafortunadamente, el equipo de Chivas Femenil ha quedado eliminado del torneo. Pero también era algo que se veía venir porque fue un torneo tormentoso. Fue un torneo muy complicado para el Guadalajara. Donde tuvieron cambio de técnico. Donde Joaquín Moreno se quedó de interino. Donde tal vez las cosas no fluyeron como se esperaba. Y esta situación terminó desembocando en la eliminación a manos de las Águilas de la América. Parecía que Chivas podía hacer algo. E incluso el arbitraje también tuvo que ver en ese partido. Hay un claro penal a favor del Guadalajara. Que no les quisieron marcar que pudo haber significado el 2 por 0. Y ahí se olvídense. La eliminatoria hubiera sido otra cosa. Pero bueno, a final de cuentas, como les digo, creo que esto fue resultado de muchas circunstancias que se fueron dando a lo largo del camino. Y hoy el Guadalajara se quedó ya en cuartos de final. Con lo que se pierde la posibilidad de buscar una copa más. Vendrá una reestructura, seguramente. No sé si van a dejar a Joaquín Moreno o van a buscar a otro técnico. Pero creo que acá no pueden fallar. Ya les pasó con el Tano Spinelli. No terminó bien el asunto. Y ahora, pues veremos lo que ocurre con las decisiones que pueda tomar Nelly Simón para la próxima temporada. Y muchos de ustedes han estado pidiendo a JJ Macías. Muchos de ustedes han estado solicitando que José Juan Macías esté en la convocatoria. Sobre todo después de ver la falla que tuvo Javier Chicharito Hernández. En el partido pasado de la escuadra del Guadalajara. Bueno, vamos a ver. Yo sinceramente no creo que sea convocado por Fernando Gago. Si ha prescindido de él en los últimos partidos. Pues está claro que no cuenta con este futbolista. Y que difícilmente, difícilmente lo vamos a ver de vuelta en el Guadalajara. Si no fuiste considerado en la liguilla, en los dos primeros partidos. Pues yo creo que seguirá de baja. No fuiste considerado para el clásico tapatío. Tal vez sean ya, o fue, el último torneo de Macías en Chivas. Y va a terminar sin actividad. Ya para culminar, simplemente recordarles a todos ustedes que el equipo del Guadalajara va a estar trabajando en Verde Valle. Ahí seguirán con su preparación para lo que viene ante las Águilas del América. Tendrán que viajar el fin de semana a la Ciudad de México. Y después, veremos. Dependiendo del resultado, veremos si se mantienen en competencia o si se van de vacaciones. Yo tengo la plena confianza y la plena certeza de que Chivas estará en la final. Bien, hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like. Y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós. Adiós. Adiós.